Muy buenas a todos, rocos de la nada Antes de empezar En el anterior capítulo No sé por qué no está en 1080 Así que Y diréis por qué No sé por qué, realmente no Yo normalmente no toco Absolutamente nada, pero no está en 1080 No me preguntéis por qué Yo no toco absolutamente nada Normalmente no toco nada Cosas y menos del OBS Que yo en su día Las ajusté hace Tropecientos mil años Pero literalmente Los tropecientos mil años Que luego te has toqué La primera vez que lo descargué para grabar O sea Cosas por efecto y poca cosa más No sé si nos llegamos aquí La verdad Yo soy sincero Hace que no juego Aunque esté todo programado Es por el hecho de que De que está programado Por una razón Pero espero que se vea bien Mínimo A ver Voy a dejar esto por si no a ti se acordaba Del anterior capítulo Por si acaso En anteriores capítulos Básicamente en los anteriores capítulos En los anteriores capítulos Pues literalmente estábamos aquí Y claro Tengo todas las armas Las tengo bastante cargadas Vale Vale A ver A ver ¿Qué hay aquí? A ver No sé dónde Ni dónde Lo había dejado La verdad Porque Si os soy sincero No me acuerdo Creo que Si por aquí Lo había dejado O O más allá No sé Bueno La cosa La cosa Es que estamos Es que Bueno Que hay que parar A Gémico Oh Este día es punto Último ¿Esto sea último? No me digas Que esto es Va a ser Este El Último Capítulo Bueno Punto de no retorno Bueno 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 Vamos a Mejorar Lo que sea Tenemos 337 Como No He visto Absolutamente Nada Yo En la mayoría Voy a Mejorar La pistola A ver ¿Qué es Más Importante? Una Ergonomic Rip Que modifica El recoil O sea La recarga Una rápida De fire Mod Ya yo creo que Esto Ahí está Y que sea Lo que Lo que Ingetro Adquiera Esto es punto De nuevo Retorno O sea Creo que Es el final Seguramente Si lo pone Es por algo Si lo pone Es por algo Si lo pone Es porque No No hay vuelta Atrás Y Madre mía La hostia Puede que Este sea El fin De la humildad Araña Pero Puede que Sea El fin De Lara Croft Nadie De aquí Es el héroe Yo no he dicho Que sea yo La héroe Que sea yo Que sea yo Que sea yo Que sea yo ¿Vale Queremos Que sea yo A Ta Pipa Es peligrosa Tio Se Ella 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 Una Una Chega La Una Dando Nuestra La Madre mía, Matías intento razonar contigo, y lo único que consigo es absolutamente nada. ¿Será Matías el jefe final? Va a ser un jefe muy raro, pero bueno. A ver, tengo que ir por aquí. A ver... X igual... Eh, vale. Creo que sé lo que hay que hacer. ¿No? ¿No? Venga. Vale. Creo que tengo que empujarlo hacia mí. Sí. Tengo un tema zoológica. Sí. Vale. Madre mía, todo está en escombros. Me morí. Es que hace calor y bebo agua, ¿eh? Por eso... Por eso... Me pongo a beber. ¡Inercia! Me he caído la vida. Pero, 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 pero sí, pero sí, pero sí. Pero sí, me he saltado en el momento... ¡Último! ¡Último! Lo mismo. Oye, February 25. ¡Le he guiado o qué coño? No sé de otra vez hay que saltarte a otro lado, no entiendo. Mejor hay que saltarte a otro lado. . ¿Esa hay? Que te vayas, caña ¿Vas como van a subir? Si se ha derrumbado todo No se como le he dado a la E a eso A ver, esto con una mano no es productivo Oh, gracias, químico Tus poderes del trueno de Thor Ahí va a morirse aquí Pero no, bueno Ah, vale, abajo O arriba No, abajo A ver Pero, si no hay mucha altura ahí Pues no sé a dónde tengo que ir Vale, por ahí no es Es zona de muerte Esto es mucha casualidad, eh Esto es mucha casualidad Venga Ah, vale Esto es por aquí, coño Pero no sé por qué no me dejaba Yo estaba atando a la derecha Nah, no tengo nada Madre mía A que se cae algo A que se cae algo Venga, se adivino Hacia la derecha Hacia la derecha No, no tengo nada Ni una pija Boluda Madre mía No, si se cae el techo Esto va a ser complicado Esto va a ser complicado Esto va a ser muy complicado Madre mía Entre rayos y el viento Lo raro es que no me haya caído ahí, eh Ay, me cago, tío Entre rayos y el viento Te ha traído el viento No, 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 no... Me cago en la hostia Creo que si es el final Ay No, creo Si ¿Estáis locos? No me cago la me cago la hostia que me disparan desde atrás se me olvidan que todos son unos hijos de puta ese bombazo venga coño ese bombazo y hasta pero hoy me cago la hostia viga la virgen maría jajaja que si que si que si que eres me cago la hostia venga me cago la hostia y Si, si, si Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Fijaos la vida, Ted No sé si eso os ayuda No sé si eso ayuda O no ayuda Tengo la vida No me cago No me cago No me cago en la vida No me cago en la vida Otra tengo 7-17 ¿Queréis misericordia? No la teniais No la teniais antes Ahora tampoco la vais a tener ahora No me cago en la 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 Me parece a mi que están con los guardias, estos sí, estos me da a mi que van a ser más difíciles y todo. Me he caído la bestia, me quieren que me enfrente a este tipo, pero, pero, pero están bien, los desarrolladores, ven ven En serio, tres escopetazos en la espalda que a saber lo que puede llegar a doler todo eso, en plan no le hacen ni cosquillas Creo que he fallado, o no, que calla, o cuantas horas hacen falta para matar a uno de estos tipos y todo, imagínate para este Mi cabla No, 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 mi chichin Vale, creo que sí que es punto de control, sí Mi cabla, hostia Vale, voy a coger eso, vale, gracias Me ha arrasado el pelo Me acaba de peinar Que es un poco más ligero Le vas quitando cosas Bueno A ver si están Que se meta con una 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga ya! ¡Toma! ¡Sí! Me lo he cargado Imagínate ser derrotado por una pequeña hack como yo Eh... ¿Podré...? Bueno... Me vale Bueno, da igual las balas Así que tengo que hacer un combate contra Matías ¿En serio? Eh... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡No lo sé! ¡Toma ya! No sé qué está pasando pero... Pues se está irendo en la cabeza Yo creo que se va al agua, tío Y se salvo Bueno, desde una altura proveniente ¿Eso es su cuerpo de gímico? ¿Eso es su cuerpo de gímico? ¿Se termina aquí? ¿Se termina así? ¿Ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando y todo? Aquí... Estás segura ahora ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Es bien! He cortado el canal Osea... ¿Ya esta? ¿No? wow que bonitas vistas que preciosidad si no fuera porque es una isla de mierda isla de mala fama esto no da para turistas si señor voy a ir preparando el barco creo que ella va a estar bien que es un resumen es mucho texto en un resumen hemos acabado he conseguido a la chica y quise amor de arroz vamos a nosotros a mi se me ha hecho corto bueno que hay más que hay más hay más hay más triángulo del dragón sur de japón día desconocido 615 615 no sabe lo que sucedió en esa isla decida por esas muñejas y el mirando en el cielo no quiero saber Si, muchas gracias. No estoy muerto. Se va a otra isla perdida, maldita, con nuevos dioses, nuevos cosas. Una superviviente ha nacido. ¿Ya se acaba? Bueno, no está mal. Pero se me ha hecho raro el malo Matías. O sea, a ver, no está mal, no está mal. Está bastante bien, pero Matías casi no hace nada. Casi ha hecho más el, bueno, el gigantesco ese tipo raro y tampoco es calladora mucho, eh. Se sabe que iba a ser más complicado. Las cosas como son. Y eso es todo. Espero, espero, con tal integridad, con tal cariño, con tal ternura. Que he complicado, bueno, un 68%, que bueno, sin haber querido hacer absolutamente nada de buscar cuevitas y por ahí y por allá. Podría haberme entretenido más y ese tipo de cosas. No sé, no sé. Permíteme que lo sé. Pero nunca calculo cuánto duran los capítulos. Y no. No, no, no lo sé. Creedme que no sé cuánto dura. ¿Hay extras? A lo mejor hay... Hay multiplayer y todo. Zero friends online. Eh, ¿hay extras? Concept art, cartel mouse, créditos, nada. Hay multijugador y todo. No sé. Eh, no soy mucho de multijugador porque soy muy malo. A ver. Eh. A ver, Rod, que se murió. Y a muerte también este. El viejo este, el Grimm. Que tampoco es que hiciera mucho, solo apareció un momento y ya tomo por culo. No es que ni idea. Eh. Alex es pobre Alex, que es muerto. De forma totalmente sin venir a cuento ni beberlo. O sea. O sea. No, no. Como nadie lo pedía, pero aquí lo tenéis. Pero yo creo que no. No, no tengo multijugadores. No me gustan los multijugadores. No me, no me van. No me, no me llaman. Pero bueno. Eso es absolutamente todo. Espero que os haya gustado. Como siempre. Que deis un buen like. Y que si eso, si me aburro mucho, subiré la siguiente parte de Tomb Raider. Que seguramente sea así. Porque bueno, quisiera saber más sobre un poco de la saga y un poco de todo. Y para siguiente, por traer y ir trayendo contenido. Aunque sea el canal más muerto de toda la historia de la humanidad. Esto es para mí. O simplemente para absolutamente nadie. Simplemente lo disfruto y ya está. No hay ningún problema. Chao y adiós.